Hola, estamos aquí desde el IAI con Teresa Cavazos, la doctora Teresa Cavazos, coordinadora del posgrado en Oceanografía Física del CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California, México. Gracias Teresa nuevamente por acceder a nuestra entrevista y voy a iniciar inmediatamente. La primera pregunta es, ¿cuál es la misión de tu institución, de CICESE? Hola, ¿qué tal Irene? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Sí, pues mira, en CICESE la misión principal es generar conocimiento científico y tecnológico para resolver problemas tanto regionales, nacionales y de otras regiones del mundo y esto lo hacemos a través de la investigación básica, aplicada, transdisciplinaria y la formación de recursos humanos de maestra y doctorada. Y en este momento, en relación con el cambio global, ¿en qué estás trabajando, por ejemplo, en materia de escenarios de cambio climático o en análisis de tendencias climáticas? Sí, mira, en los últimos cuatro años hemos estado trabajando desde escenarios de cambio climático para México, Centroamérica y el sur de Estados Unidos porque escogemos una región un poco más grande para ver pues qué está pasando alrededor de México. Empezamos con los escenarios de los modelos del CIMIP-5, ya como sabemos, pues ya salió un nuevo grupo de modelos globales que es el CIMIP-6, que es la intercomparación de modelos. Entonces nosotros hicimos escenarios primero con los anteriores, que fueron los que se utilizaron para el sexto reporte del IPCC, que salió el año pasado, salió la de las bases físicas y muy pronto en estos días sale el sexto reporte que nos interesa muchísimo, que es el que se relaciona con adaptación, impactos y vulnerabilidad. Entonces nosotros hemos estado trabajando en esos escenarios y también estudios de diferentes procesos físicos que afectan a México, porque pues una cosa es hacer escenarios de temperatura, precipitación, pero también ir a la par estudiando fenómenos físicos que afectan a México como los ciclones tropicales, las lluvias monsónicas, la corriente de chorro, cómo se mueve la corriente de chorro y ver qué tendencias tienen y eso yo pues lo he estado haciendo con mi grupo de estudiantes de maestría y doctorado, que pues es una gran ayuda tener jóvenes interesados en estos temas para poder, porque nosotros pues solo no podemos avanzar tan rápido, pero teniendo un equipo de trabajo y por supuesto colaboraciones con investigadores de diferentes partes de México y de otras partes del mundo, para poder avanzar más rápidamente. Entonces tú estás a la vez en la vanguardia de la ciencia y tienes a los científicos en etapa temprana. ¿Dónde ves a estos nuevos científicos trabajando en México? ¿Qué puede hacer México para aprovechar este talento? Ay, pues sería ideal. Pues por un lado está la educación. Definitivamente siempre tenemos que pensar como hay como tres áreas específicas que quisiéramos que nuestros jóvenes llenaran esas áreas. Una es pues educar a los nuevos jóvenes en universidades, en centros de investigación. Este, el otro, la otra área es pues seguir haciendo investigación. Que sean, uno es la parte académica y la otra es desde el punto de vista de investigación, que necesitamos estos jóvenes que saben nuevas técnicas, nuevos análisis de cómputo, de estadística, porque pues ya me quedé con los métodos de antes. Entonces los jóvenes de ahora pues ya tienen más herramientas, más, entonces tenemos que aprovechar a estos jóvenes para que nos ayuden a hacer pues más análisis. Y la otra parte es esa puente entre lo que es academia, investigación y el puente con los tomadores de decisiones. Entonces nosotros quisiéramos que algunos de estos estudiantes pues también se fueran a instituciones que toman decisiones como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, o este, en la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente, instituciones de ese tipo que sabemos que nuestros estudiantes, una vez que tengan la maestría y el doctorado, pueden apoyar para hacer un poco de investigación y en la toma de decisiones. Y en el panel intergubernamental de cambio climático que mencionaste, me dices, yo ya me quedé con lo antiguo, pero estás haciendo, me dices, un nuevo modelo, algo de vanguardia. Entonces, no te creo tanto. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es de este aporte para el informe? A ver, ¿qué hay de nuevo? Perdón, otra vez la pregunta. ¿Qué hay de nuevo en qué? Esto que me dijiste, ¿hay un nuevo método de modelación, un nuevo modelo para el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC? Ah, bueno, sí, salieron, o sea, cuando se hacen los reportes del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, ellos se basan en escenarios de modelos globales. Y últimamente ya están tomando en cuenta escenarios de modelos regionales para hacer, pues, ver los impactos y los escenarios de escalas más locales. Entonces, en este último reporte, que fue el sexto reporte, pues, casi todo se basó en el grupo de modelos que conocemos como CIMIP 5, que fue el grupo de modelos de intercomparación fase 5. Ahora, el año pasado salió una nueva versión de los, o sea, los modelos siguen siendo los mismos y algunos son nuevos, pero ahora hay muchísimos, antes había 31, ahora hay como 70 modelos globales, de los cuales, pues, uno puede tener información, pero es demasiada información. Entonces, a esa serie de bases de simulaciones, les conocemos como, pues, de los modelos del CIMIP 6, la fase 6 de estos modelos globales. Entonces, nosotros ya hicimos el primer trabajo para México y Centroamérica con estos nuevos modelos y solamente usamos 31 modelos. Y de esos, pues, siempre es muy importante, porque como es tanta la información, es muy importante hacer un análisis inicial y decir, pues, estos son los mejorcitos, los modelos, porque sabemos, una, que no todos los modelos simulan adecuadamente el clima de nuestra región. Entonces, hay que saber si unos modelos sobreestiman demasiado, son muy secos, o qué sé yo, decir, bueno, estos no capturan bien los fenómenos de nuestra región y como que los vamos haciendo a un lado y nos quedamos con los que simulan, los que capturan mejor la variabilidad de nuestra región, ¿no? Y esa información es muy importante para dársela a otros grupos que tienen menos capacidades de cómputo, porque entonces ellos, si solamente pueden, tienen capacidad para dos, tres modelos, pues, escogen algunos de la lista que dijimos, que esos eran los que mejor capturaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, a eso me refería con los nuevos modelos. Genial. Y tú eres miembro del Comité Asesor Científico del IAI. Sí. ¿Tú trabajas con redes a través del IAI o que en un momento temprano el IAI estaba involucrado? ¿Cómo es tu relación con el IAI o con redes apoyadas por el IAI? Pues, mira, yo con el IAI yo me involucré, pues, desde el 2018, más o menos, y lo que he hecho ahí, pues, es entrar en los diferentes comités que se hacen de grupos de trabajo para evaluar proyectos o para desarrollar el plan estratégico a 25 años que hicimos hace un par de años. Este, y luego en el, en el comité para generar métricas de cómo medir, cómo, cómo vamos avanzando en ese plan estratégico. Este, y también en el, en el grupo para la evaluación regional. Entonces, trato de, de entrar en los diferentes comités que, que se generan dentro del IAI como para saber un poco de todo lo que se hace. También participé en el, eh, salió un número especial de los resultados de la red de colaboración científica de, pues, de todas, de las, de las Américas. Salió un número especial en la revista Environment and Development y también fui invitada, editora invitada. Entonces, he tratado de involucrarme en diferentes cosas para estar al tanto de las necesidades que tenemos en las Américas relacionadas con el cambio global. Y en ese sentido, todo esto que, que cuentas, que hace el IAI, ¿qué aporta a la región? ¿Qué es lo que tú más destacarías que la gente debería conocer para aprovechar? Ah, pues, mucho, eh, sobre todo que, bueno, una, cuando hay, hay, eh, eh, apoyo de proyectos, que generalmente estos proyectos son, eh, interdisciplinarios, con varios países, colaboración, en donde se hace una coproducción de, de conocimiento, de generación de conocimiento, y también de desarrollo de capacidades. Eso es, eso es sumamente importante para nuestros países, porque el, 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 reforzar la colaboración con diferentes grupos, no solamente de nuestro país, sino de otros países, eso nos abre las posibilidades de mejorar lo que estamos haciendo en nuestro país. Entonces, eso es, es sumamente importante. Y entre lo que has visto que, que se ha hecho, incluido el plan regional, las redes de colaboración, ¿hay una estrategia específica, algún abordaje que tenga en tu área de conocimiento una promesa para la región? Algo que los gobiernos deban conocer y digan, yo tengo que aprovechar esto, tengo que acercarme a este grupo o a este tipo de, de ciencia. Sí, pues mira, yo creo que, eh, eh, algo que es sumamente importante es el puente entre los científicos, los que generamos la información y los que toman las decisiones. Porque, pues muchas veces desarrollamos información, tenemos los escenarios de cambio climático, tenemos las publicaciones, pero si esa información no la toman en cuenta, por ejemplo, los puntos focales del, 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 del IAI, eh, o los, los gobiernos, eh, entonces, pues esa, esa información se queda en, en nuestro escritorio. Eh, nosotros, eh, nosotros, por ejemplo, aquí en Baja California, eh, que es, eh, pues un estado muy seco, es el estado más seco de México, en el norte de México, eh, tuvimos una reunión con la secretaria de Medio Ambiente de Baja California, que está muy, muy abierta a, a que, eh, tomar en cuenta todo lo que estamos haciendo sobre, sobre clima y cambio global en general. Y, entonces, yo le comentaba que, pues una problemática que tenemos en México y que ella reconoció es, pues el cambio de gobierno. Nosotros hicimos el, el programa estatal, eh, de acción ante el cambio climático para Baja California hace como ocho años. Y, pues ahí sacamos una lista de estrategias, acciones, por ejemplo, después de ese programa, se estableció en Baja California la verificación vehicular, eh, este, para todo tipo de transporte, pues sabemos el transporte es el que más contamina, eh, el aire y, pues tiene, eh, impactos muy importantes en los gases de efecto invernadero. Sin embargo, al, cuando hubo cambio de gobierno, quitaron todos los centros de verificación. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que algo que ya estaba funcionando bien, pues lo quiten porque era del gobierno anterior? Entonces, eh, esta nueva secretaria quiere, quiere retomar todo eso y, pues está muy abierta a, a la comunicación. Entonces, pues nosotros lo que queremos es que haya, eh, eh, que representantes del gobierno estén abiertos a, a, a que, a recibir nuestra información. Y, claro, pues necesitamos de alguna forma hacer, establecer ese puente, ¿no? Para que se puedan tomar acciones con una visión de largo plazo, no con, con visión de gobierno. ¿Y hay algún ejemplo? Este es un ejemplo exitoso, el que me dices, de que esta secretaria va a retomar algo que se había perdido. ¿Y cuál fue la, la estrategia de comunicación? ¿Cómo lo, cómo lograron que esto suceda? Ah, bueno, nosotros colaboramos en, en Baja California hay varias universidades y, y además de, de CISESE hay otros, eh, CISESE es un centro del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene como cerca de 30 centros. Y otro centro que está aquí cerca es el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, y ellos trabajan mucho en la parte social. Entonces, colaboramos conjuntamente y hay un experto en política pública, mucho, por ejemplo, de lo que hace el IAE, es tienes a los científicos, pero tienes expertos en política y esa comunicación entre los dos. Ella fue la que nos hizo el enlace para hacer talleres de trabajo científicos, eh, invitó a tomadores de decisiones de diferentes partes del gobierno, diferentes áreas, porque muchas veces, eh, pues depende de cuáles son los, eh, ¿cómo se dice? Eh, o sea, nosotros podemos tener una acción, pero si esa acción no entra en, en lo que se está haciendo en el gobierno, pues no la pueden encajar. Entonces, este, es muy importante saber qué es lo que se tiene en el gobierno para poder que algunas de estas acciones se lleven a cabo como, este, pues se puedan llevar a cabo, ¿no? A nivel de municipio o de, o de estado. Entonces, esos talleres, que es, eh, esa coproducción de conocimiento con sectores, y de hecho nosotros también invitamos a, a, eh, expertos en, en el área vitivinícola, aquí tenemos la región de Baja California, es la más importante en, en vino, en México. Eh, eh, especialistas en pesquerías, este, en, expertos en diferentes sectores como para tener su visión de qué es lo importante para ellos. Por ejemplo, en este reporte que va a salir, eh, la próxima semana, bueno, este mes sale, el, el, el reporte del IPCC sobre adaptación, impactos y vulnerabilidad, ahí resaltan mucho esa parte. O sea, puedes tener las, la parte física, pero hay que conocer a los sectores y sus necesidades para saber cuáles son sus, cuál es el riesgo ante qué factores y cuál es el grado de vulnerabilidad de, de diferentes grupos. Entonces, desde ese punto de vista, hace rato me preguntaban, bueno, qué, qué se, qué se tendría que hacer. Yo, yo diría que algo muy importante es poder tener atlas de peligro y de riesgo, eh, en, en muchas partes del país y en otras partes de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Porque teniendo eso, pues ya sabes cuáles son las zonas más vulnerables y a qué fenómenos. Y entonces se pueden tomar acciones de prevención. Porque, pues en nuestros países, muchas, eh, de, de, de las políticas que tenemos son reactivas. Y lo que queremos es que sean preventivas de largo plazo, estar viendo que tales zonas tienen, tienen problemas y de alguna forma establecer, pues, algunas, eh, algunas políticas, eh, que, que puedan ayudar a, 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 a mejorar, adaptarnos mejor a estos cambios. Y, ¿qué avance científicos o qué conocimiento científicos es el que más interés suscita o más preocupación o más resuena en, en el ámbito de la sociedad civil o los tomadores de decisión donde tú trabajas? Bueno, en el caso de Baja California, yo diría que a, a, a nivel nacional también son, eh, el problema del agua, eh, las sequías, por ejemplo. La sequía, las ondas de calor, eh, entonces, eh, el tener, eh, sequías y ondas de calor a la vez, pues eso afecta a muchos sectores. O sea, desde la población, la salud, los niños, los ancianos, o los que trabajan, eh, al aire libre en las zonas agrícolas, este, o la ganadería. Eh, la disponibilidad de energía, eh, la disponibilidad de energía, la disponibilidad de agua. Entonces, creo yo que este es un, eh, sequías y ondas de calor, eh, yo creo que es un foco rojo que tenemos especialmente en todo el norte de México y, y sur de Estados Unidos, suro, eh, suroeste de Estados Unidos, pues, eh, no me gusta hablar solamente de un país, sino de, más bien, la zona climática en la que estamos, este, eh, que este fenómeno afecta, ¿no? Porque, este, este, nosotros también dependemos de, del agua del río Colorado, por ejemplo. O sea, un agua transnacional, binacional, que ese es un, un aspecto que el IAE, el IAE, este, pues, ha tenido proyectos de aguas binacionales, este, la gobernanza binacional, que también está dentro del plan estratégico como una prioridad importante. Hay, hay, hay muchas cosas, y no solo el agua, hay, hay otras cosas que son binacionales, los bosques, este, entonces, eh, creo que el, el poder tener escenarios y, y pronósticos de, de las sequías y de la, eh, disponibilidad de agua, pues, es, es, es algo muy importante, eh, que, pues, nosotros, desde el punto de vista académico, estamos haciendo los escenarios, estamos, eh, trabajamos en eso, ¿no? Pero, eh, pues, el, 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 que esta información llegue a los, a los tomadores de decisiones, a los diferentes sectores, pues, es sumamente importante para tomar decisiones en cuanto a, a cambio, por ejemplo, de variedades, de algún, de alguna, eh, uva, o de, o de algún producto agrícola, o qué sé yo, ¿no? Este, entonces, si es, esa comunicación entre los diferentes sectores es importante, como siempre se ve en el, en el IAE, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Teresa, qué interesante, estoy captivada, cautivada con esto. Ahora voy a pasar a unas últimas preguntas que son más personales. Ah, muy bien. La primera es, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, eh, soñar. Ay, qué lindo. Soñar, sí, bueno, que me encanta soñar y, 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 tanto, bueno, era nada más una palabra, ¿verdad? Soñar. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es tu ser del mundo natural favorito? ¿Una planta, un árbol, un animal? Bueno, animal, gato. Y, 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 y de, de, de así natural los árboles, el árbol, yo, aquí en mi casa tengo árboles de diferentes tipos, como decoración, como decoración, árbol, el árbol, punto. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es tu sonido favorito? Pues el de las olas. Bueno, no, tal, estoy entre, yo vivo frente al mar. Tengo vista al mar. No, pero hay otro que me gusta mucho y es el de los truenos. Sí, a veces pongo yo en la noche, antes de dormir, pongo música, eh, de sonidos naturales y busco el de la lluvia, con truenos, ese me fascina. Y, y, y bueno, tal vez, también, eh, quiere decir, porque aquí en Baja California, como te decía, es el estado más seco. Eh, aunque yo vivo en, en el, en la parte más noroeste, es un pedacito que, que comparte clima mediterráneo con California y, y este, y el estado de Oregon, toda esta parte, y termina el clima mediterráneo aquí en Ensenada. Este, y el clima es muy rico, pero llueve muy poco, pues solamente en invierno, y casi no hay tormentas, entonces yo soy de Monterrey, del noreste de México, donde hay grandes nubes, tormentas, y entonces como que extraño esa, esos, esos sonidos del verano. Y entonces. Ahora, el, el nuevo dicho sería, si hay truenos, llueve, lluvia trae. Sí, 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 relámpagos, ah, increíble. Es un espectáculo, espectáculo maravilloso. Qué lindo. Bueno, y la última pregunta, ¿cómo te describirías a ti misma en tres palabras? Eh. Eh, soy introvertida, eh, ay, introvertida, eh, ay, introvertida, eh, alegre. Soy introvertida alegre. No, no sé, tres palabras, ¿no? Pues es que estas preguntas son así como que. Bueno, en dos está muy bien. Sí. Te agradezco, Teresa, muchísimo por la entrevista, y espero que a nuestros lectores y a la audiencia, a la comunidad del IAI, le guste tanto como he disfrutado yo hacerlo. ¡Gracias!